Cero el set, porque aquí tenemos aquí a la derecha es Baldo y aquí a la izquierda es Chris Ok, ok, muy bien Entonces tenemos a Agente Libre Chris contra Baldo Están haciendo Warmer, ahí están bien lo que onda, ¿no? Iniciando Muy bien, entonces vamos a empezar el juego 1, el Dreamland Vamos a Dreamland empezando, Baldo contra Chris Dos de los Foxes más conocidos aquí, Baldo, posiblemente el Fox con mayor nivel del país Pero también tenemos a Javi, tenemos a muchos Spaces más, pero posiblemente Baldo sea de los más conocidos Y aquí a su lado izquierdo tienen a Chris, el mejor Fox de la Ciudad de México, indiscutible, mejor jugador ya por varios años estableciendo su dominancia Viene defendiendo su título muy consistentemente y bueno La primera stock se la va a llevar Baldo que está en el puerto 4 Este, el Fox verde que siempre ha usado, vamos a ver Aquí es que tienes que hacer para recuperarse de esta desventaja que tiene Entonces él parece, si lo sabe manejar muy bien, si bien sabe que la primera stock, yo digo que es más para calar como es, qué clase, qué estilo de juego tiene Aunque Baldo ya está recuperando un poco de terreno Efectivamente, un juego muy agresivo de parte de Baldo que finalmente hace un SD Pero aún así 83% a... ¿Te daban hasta mal? No, nada mal, está posiblemente a un backer de hacer un edgeguard Ahí ya está, ese backer fue escarriado Y ahí va la segunda stock de Chris Sí, tal parece que Baldo pues ya está más confiado Incluso ese stock creo que no le afectó nada Inclusive le favoreció, tal parece que supo aprovechar la situación Y se apoderó de esa situation y bajando la stock de Chris Hay un interesante pone en su parte de Baldo No lo ha dejado, el upsmash va a acabar con la stock de Chris El 111%, última stock de Chris Vamos a ver qué tiene que hacer para dar la vuelta Yo creo que tiene que ser un poco más pasivo Sí, más pasivo, lo veo un poco desesperado Si bien no es tanto el acierto de Baldo Creo que son malos errores de Chris que está cometiendo Y Baldo lo está sabiendo aprovechar muy bien Efectivamente ahí los ponishes de Baldo no perdonan absolutamente nada Cualquier error que haga Chris, cualquier desesperación Puede ser la stock completa Pues Baldo tiene 3 stocks Medio porcentaje como para ser ya esgardeado por parte de Chris De una manera sencilla Pero aún así, Baldo está dando la vuelta O sea, creo que se va a quedar con sus 3 stocks al final de esta partida Sí, Wally pierde una Pero pues tal parece que esto ya es un trámite Ya sea juego para Baldo o un milagroso comeback por parte de Chris Va a ser que no, primer juego para Baldo Bien, un 3 stock muy convincente de parte de Baldo Vamos a ver si Chris cambia de escenario Dudo que cambie de personaje Pero posiblemente se vayan a Poké Si Baldo lo deja Porque es de los estrellas favoritos de Chris Entonces vamos a ver Un match muy dominante Primera stock estuvo un poco más braga Ahí vamos a Poké en Estadio Uno de los estrellas favoritos de Chris Vamos a ver si aquí se siente más cómodo Un poco menos altura Pero igual menos espacio Vamos a esperar que A ver si esto es lo que está buscando Chris para hacer la vuelta Aquí se lo está llevando prácticamente al mejor estés que tiene Tiene que demostrar por qué eligió este stage Efectivamente, los ataques de Baldo Uy, un side-back muy bueno Aprovechando cualquier oportunidad Chris igual Tiene que tomar esas cada vez que pueda Igual Baldo vamos a ver cómo le hace para remontar la ventaja que tenía el juego pasado Bien, inclusive el juego pasado de Chris que fue quien perdió la primera stock Vamos a ver si Baldo logra cambiar la historia de que el que pierde la primera stock pierde el juego Pero se está viendo muy parejo inclusive Logra recuperar ese stock y solamente 15% de damage Sí, es muy poquito daño Ya prácticamente emparejó el shine, el spike que le hizo Chris Y empieza ahí la conversión 71% de solo un opening de neutral Vamos a ver si Chris logra con su aplastando Bueno, quizá no tanta ventaja Pero aprovechando los errores de Chris Creo que tiene mejor dominado el escape situation Baldo A diferencia de Chris Uy, muy buenas opciones ahí estando atrapado en el árbol Para el castigo, pero finalmente Baldo es el que prevalece Chris no logra conectar el primer backer Baldo lo castiga con su backer Se lleva el stock y parece que no quiere saber nada de esto Uy, se asoma tantito Baldo y es castigado inmediatamente por Chris Ahora emparejando la situación La balanza se empieza a emparejar nuevamente en cuanto a situación de stocks Solo se ve como va de presión en presión Pero parece que Baldo es el que predomina en los combos Haciendo más porcentaje que Chris Tiene mejores conversiones Vamos a ver si Por ejemplo, ahí Chris empezó una y tuvo un par de aéreos Y Baldo generalmente conecta muchos más Uy, ese backer pone una situación peligrosa a Baldo Muy bien Chris, no logra conectarlo un él Es la situación Vamos a ver si recupera un angle backer Muy bien Es que Efectivamente la ventaja la tiene Chris Vamos a ver si Chris es capaz ahora sí De sacar una ventaja de más damage Inclusive un stock Para llevarse el juego y empate Y aunque no lo vemos en el marcador Recordemos que el juego pasado Baldo se llevó el primer juego Entonces sí, vamos Uy Ahí se va emparejando el partido 19% Chris debe mentalizarse de que él estuvo Con la ventaja en la mayor parte del partido Puede llevarse de este partido Chris estuvo arriba Nada más que pues Baldo se puede aprovechar muy bien todas las situaciones Castigar Esos pequeños errores que bien cuestan Muchos damas Inclusive a veces las top Vamos a ver si Chris lo recupera un poco Aunque se hace confianza De a poco O esperar un Un shine spike Creo que iba por ese Creo que estaba baiteando Que iba a ir por el shine spike Lástima que el punish no fue tan bueno Porque el baiteo funcionó Oh, lamentablemente El side B Y pues sí, tiene razón Sí, es best of Best of five Entonces vamos Dos cero Favor Baldo Vamos a ver Chris está viendo Ahí moviendo a los personajes No, de vuelta Yo creo que vio Que le podía funcionar Vamos a ver si Lo aplica en este juego Vamos a ver si Logra aprovechar De los errores que había cometido Remendarse un poco Muy buenas conversiones Que vemos por parte de Chris Baldo zapándose un poco Que tiene Ligeras ventajas En pato damage Shine spike Vamos a ir Let's go situation Buen ángulo Por parte de Chris Bien, pues ahorita ya Nos van a actualizar El marcador Donde Baldo Tiene la ventaja De dos juegos Ahorita Muy parejo en la primera stock Sí, de verdad que sí Está algo parejo Creo que Es más mérito del error Que cometa cualquiera De los dos Buen vaker que conecta Vamos a ver Es la situación Side B Short side B Muy bien Esos less dashes Que fallan Que te quitan el stick Completo Son horribles Somos puto Esos side B Que logra conectar Un shine spike Que no logra conectar Muy bien Baldo Vamos a ver Si logra sacar Más ventaja de damage 50, 60, 70% De damage Chris creo que debe De eliminar rápidamente El stock de Baldo Antes de que genere Muchísima más ventaja Y se genera Automáticamente más presión Bueno, vamos a ver La situación está tensa Chris con muy alto porcentaje No quiere comprometerse A nada fuerte Porque Primer mal compromiso Ya sería ventaja De dos stocks Para Baldo Fallan los backers Que pueden Ser la Ser lo que necesita Para empajar el juego Si algo Pues un golpe Inclusive Este Un down Tito que puedo ponerlo Lo recuperarse Lo recuperar Aquí Cuenta que en el remolino Le permite Conservar su vida Pero 120% Ya es cualquier cosa Para Si ya Este Inclusive Estamos hablando De arriesgarse Un shine spike Pero No todo el juego Se lo puede llevar así Y up smash Claramente Baldo Lo va a tomar la ventaja La balanza se inclina Ligeramente Hacia el puerto cuarto Ahora Es toda una stock De ventaja Que igual se puede ir Con un backershine Ya conocemos a Fox Muy buen grab Por parte de Baldo Muy buena reacción Y muy buen timing Para Que no fuera quemado Por el firebird Por el firefox Perdón Pero Chris no se deja Está haciendo excelentes Conversiones Logró la mandar Lecha izquierda Apagando y le da la vuelta A la tortilla Sideby Que no va a conectar Muy buen backers Muy buen Neutra Bien Ese air touch Por parte de Baldo Creo que bien Pudo haber sido Más un miss input Shine spike Que no logra conectar Off smash Recupera el stock Aunque 117% de damage Efectivamente Esto Aunque parezca Stocks parejos No es una situación Nada benéfica Para Chris Vamos a ver Si logra dar la vuelta 117 de daño Es algo muy importante Reverse hit del backers Pone una situación peligrosa Y Baldo no Perdona Ese shard Es exitoso Lo deja en último stock Chris Baldo tiene que aprovechar La ventaja Ha sabido aprovechar Esas ventajas Que ha tenido Chris tal parece que no Inclusive en el juego pasado Tuvo más ventajas Que en este Está haciéndolo De maravilla Baldo ya en la última Posible stock De Chris En este set Para irse 3-0 Unos pequeños Misiones Por parte de ambos Jugadores Off smash Que no logra conectar Un side Que no logra conectar Inclusive Vi un nerd Pero fue un favor Smash Bueno Ahí estaba buscando Ya el jab Aquí estaba buscando Ahora 152 Te digo Estamos a un Backthrow shine De que Chris Lo lleve al juego 4 Pero ese Va a ser todo Un contundente 3-0 Por parte de Baldo Creo que si Un merecido ganador De este juego Si 3-0 Este un juego Muy Muy sólido De parte de De Baldo Vamos a ver ahorita Que juego es el que Procede aquí Igual no Que nos van a mandar No quitar mérito A Chris Que si Si bien tuvo Sus momentos Ah definitivamente Este Aunque sea 3-0 Fueron 3 partidos Muy cerrados Fue 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 Fue